Million Dollars in my studio Slide 15 ¡Gracias! 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 ¡Da mañana, Porfirio! ¡Da mañana, compadre! ¡Gracias! ¿Qué pues? ¿Cómo siguió? Retemalo. Afígurate que he estado hablando solo. ¡Ahh! 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 ¡Pues cómo no! Si tiene rete alta la calentura. Ya le di su tedio jamarga, pero ni por esas. Yo creo que tanteamos mal. A mí sí me hace que esto no es empacho. Te lo dije, Porfirio. Eso no más el doy tor. Oh sí, pero ¿con qué cara me le presento? Si todavía le débo lo de la vez pasada. ¿A qué le hace? ¿Que te lo apunte? Que me lo apunte, ni que fuera Simón el de la tienda. Pues como sea, peor sería que si muriera el Tata. Voy a ver si Evodio tiene. Ahorita vengo. No te agüites, compadre. Peores calenturas he tenido yo y aquí me tienes tragando. No es lo mismo. El Tata ya está viejo y luego con eso que no sabe uno ni qué es lo que tiene. ¿De veras no quiere comer algo, compadre? No, comadre, pues qué hambre voy a tener. Mire, compadre, nosotros pues no tenemos ni dónde caernos muertos, pero pues ahí está el marranito. No, 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 compadre, eso sí que no. Adiós, ¿y para cuándo son los amigos? Además, ya lo íbamos a matar. Hacemos de cuenta que ya nos lo comimos y sale igual. Si es el único que tiene ese Evodio, pues ahí está, Porfirio. Debe sentirse resolito, el provee. Quédatelo. No. No sé qué me da. Porfirio. ¿A poco no hubieras hecho tú lo mismo por mí? Ah, no, pues sí, seguro. Ya está, ¿qué andas ahí averiguando? Bueno, compadre, ahora que ya se alivió de la preocupación, quédese con nosotros a comer unos frijolitos. Ándele, compadre. Total, ahorita no se puede arreglar nada. Mañana nos vamos juntos al pueblo. Conste que nomás por tratarse de ti, Porfirio. Este precio no hay quien te lo pague en el pueblo. Gracias, Teófilo. Oye, ¿cómo sigue don Andrés? Pues mal. Siete centavos son para eso, para pagarle al doctor. Bueno, pues ahí me lo saludas. Gracias, ahí nos vemos, ¿eh? Hola, Porfirio. ¿Qué haces por aquí? Usted dirá, señor doctor, que tengo al Tata Retimalu. Espera a mí un momento. Siéntate. ¿Sabes que ya van a tener maestro en la escuela? Ah, qué bueno, señor doctor. Estoy hablando con él. En cuanto termine, te acompaño. Como usted mande. Bueno, doctor, no le quito más su tiempo. Solo quería presentarme. El señor delegado me aconsejó que me pusiera en contacto con la gente importante del pueblo. ¿Y quién le ha dicho que yo soy importante? No sea modesto. Me han hablado mucho de usted. Ya platicaremos. No sé si desearle suerte. Sería tanto como condenarlo a quedarse aquí. ¿A eso vengo? No sabe usted lo que está haciendo. Sepultarse en este lugar inmundo, entre esta chusma. A esta gente es a la que quiero ayudar. Sacarla de su ignorancia, darle un horizonte. A ellos el único horizonte que les interesa es la sierra. Ninguno va a ir más allá. Puede ser, pero ¿qué hay de malo en estar aquí? Es como no estar en ninguna parte. Como haberse salido del mundo. Bueno, usted lo dijo. Vamos a luchar por integrar esta comunidad perdida a ese mundo civilizado. Yo creo que cualquier pueblo puede llegar a ser una gran ciudad. Muy bien, profesor. Creo que sus clases van a ser muy bonitas. Y puede que un día yo vaya a oírlo. Yo, en cambio, lo voy a invitar a compartir mis experiencias. Mire, cuando tengo que asistir a un parto, siempre me pregunto para qué va a servir el hijo de uno de estos salvajes. Para nada. Para vegetar, simplemente. Para llevar una vida vacía. Luego se morirán sin haber dejado ni logrado nada. Como si nunca hubieran existido. ¿Y qué quiere usted que hagan? ¿No les hemos dado alicientes? ¿No los hemos educado? ¿Nos concretamos a despreciarlos y los tenemos olvidados? ¿Qué les hemos dado? ¿Yo? Muchos años de mi vida. Y no sabe cómo lo lamento. ¿Por qué, doctor? Usted está realizando una labor importante. Aquí nada es importante. Vivir y morir son simples fenómenos biológicos. Nada cambia nada. Todos estamos muertos de antemano. ¿Por qué está aquí, doctor? No lo sé. Mil veces he pensado en largarme y no lo he hecho. Creo que ellos me contagiaron su apatía. Además, ya es muy tarde para empezar en otra parte. ¿Me desconcierta oírlo hablar así? Sí. Ya los conocerá usted. Necesitaron muchos años para acostumbrarse a escuchar un radio sin persignarse asustados. Son verdaderos animales. Auténticas bestias. ¿Eso dijo? Y un montón de cosas más. Unas ni las entendí, pero sonaban feo. Pues no, que el doctor nos quería mucho. O resultó que no. Que siempre se ha querido ir, pero no ha podido. Vos que piense lo que quiera. Lo importante es que salve a tu tata. Pues sí. Pero no creas cuando lo oí hablar, sentirte feo. Gracias por todo, doctor. No dejen de comprarle esas medicinas. ¿Qué razón me da, doctor? Está muy delicado. Mañana vendré a verlo, pero si se agrava, llámenme. Porfirio. ¿Qué, pues? El dinero, pues. Ah, de veras. Doctor. Sale, le juntes tus centavos. Usted ha de perdonar. Está bien, Porfirio. Hasta mañana. No debiste gastar los centavos. En el curandero. Yo de aquí ya no me levanto. No digas, tata. ¿A poco ya no le tiene ley a la vida? Ya pa' qué la quiero. Y hoy ya hice lo mío. Tata. ¿Qué tiene uno que hacer pa' estar conforme? Trabajar. Ser honrado. Y tener hijos. Eso mismo es lo que yo he hecho. El muchacho ya está por nacer, pero... ¿Y luego? Ya, pues. ¿Ya usted nunca le dio por salir del pueblo, tata? ¿A buscar qué? Pues, no más. Pa' que no todo sea igual. No, Porfirio. No, Porfirio. Aquí tenemos mucho que hacer. Donde quiera que vayas, serás como un extraño a pelearte con otros. No. Aquí tenemos que trabajar. El cacho de tierra que nos tocó. Ya luego. ¿Pa' qué es el otro lado del mundo? Pa' los que viven allá. Ellos tienen sus problemas. Si no, todos viviríamos muy amontonados. No, Porfirio. No. Ni lo pienses. Sosiegate aquí en el pueblo. Hasta que te llegue la hora. Como a mí. ¿Qué traes, Porfirio? ¿No tienes ganas de trabajar hoy? Hoy, Cebodio. Si uno no tiene que salir del pueblo, como dice el tata, ¿aquí hicieron el camino? No, pues, no sé. Pa' raro, ¿verdad? Ey. Yo creo que lo hicieron de allá pa' acá. Eso debe ser. ¿Qué traes? Pues nada. Date sosiega. Ya no me quieres. Otra vez. No es eso. Es que estás mala. Y el tata está enfermo. ¿Qué tienes, Porfirio? Hace días que te estoy notando, rete raro. ¿A qué bien mueles? Ya es de cuenta que lo enyerbaron. Ya ni trabaja, nomás se la pasa pies y piensa. ¿Y qué piensa, pues? Es que su chamaco nazca en otro lugar. Pa' que no se muera aquí. ¿Y qué le hace a donde uno se muera, no? Ah, sí. Luego le da por hablar que es que conocer mundo pa' no ser como los animales. ¿Tú crees? ¡Ena! Sí, Porfirio, ya te oí. ¿Qué pasa? Es que anda culeco con eso del hijo. No, yo no lo veo tan contento. El otro día me salió con que el pueblo estaba rete proba y rete feo y que ya no le gustaba. Que a veces uno se aburre de ver las mismas cosas. Adiós. ¿A poco tú estás de acuerdo con él? ¿Dónde vas a creer? Pero cuando yo andaba cargada con el chamaco que se nos murió, pues sí llegué a pensar que sería bonito tener centavos y vivir de otra manera. Eso ya no tiene remedio. Nacimos probes y probes vamos a morir. Sí, pues. ¿Está muy malo, doctor? Sí. Vas a venir conmigo. En el consultorio tengo unas medicinas que él necesita. ¿Cómo ordene su merced? Ven. ¿Dónde diablos puse eso? Ah, aquí está. ¿Y así somos todos, doctor? Todos. Pero este está despellejado, ¿verdad? Así es. Está re feo. Depende de cómo lo veas. Por dentro todavía somos peores. Toma, le dan una de estas cada tres horas. ¿Y usted cree que el Tata se alivie, doctor? No lo sé, Porfirio. Ya está viejo. Pero haremos todo lo que se pueda. A eso nadie escapa, Porfirio. Piensa que el Tata ya vivió su vida y... ¿Y de qué le sirvió? Nomás la fue pasando ahí como animalito. Como usted dice. ¿Yo? Si usted ha de perdonar, pero el otro día estuve oyendo lo que le dijo al maestro de la escuela. Bueno. Hay días en que uno anda de malas y... habla por hablar. Para usted es lo mismo que uno de aquí vivo muera, ¿verdad? No es a mí, Porfirio. Sino a los demás. Si supieras qué grande es el mundo, te asustaría saber qué lugar tan pequeño nos tocó para gastar nuestra existencia. ¿Y qué hay que hacer para salir de aquí, doctor? No se trata de salir, Porfirio. Sino de tener deseos de superarse, de ser mejores, de progresar. No conformarse tan fácilmente. Yo sí me quiero salir de aquí, doctor. ¿Qué hay que hacer? Nada. Tener ganas y valor. ¿Una copa? ¿Quieres un consejo, Porfirio? No pienses en eso. No pienses en eso o terminarás como yo. ¿Qué hay que hacer, Camilo? ¿Qué traes, Porfirio? ¿Qué no me vas a servir? Si ya estás muy tomado. Eso es mi otro trago. Pero si ya bebiste mucho, Porfirio. ¿Y qué te importa mi trago? Porfirio, vete para tu casa. Yo sé lo que te digo. Tu tata está muy enfermo. ¿Y qué? Si todos nos vamos a morir. ¿Ya lo oyeron, güeyes? Todos nos vamos a morir. ¿Y a nadie le va a importar un ajo? ¿Qué no piensan hacer nada? Ya, Porfirio. Ya está bien. No te metas con la gente. Y tú también. Te vas a quedar pudriendo aquí nomás porque no sabes que el mundo es rete grande. ¿Y a mí qué me importa eso? ¡Ahí está! Te faltan pantalones para largarte. Pero si de magia me muevo de aquí. Mira, Porfirio. Yo tuve un tío abuelo que agarró esa maña. Se fue para la capital. ¿Y sabes cómo terminó? ¡He criado el güey! No, si allá la cosa está que arde. Ni pienses en irte, Porfirio. Pues yo... Yo no me quiero pasar la vida tumbando árboles. Yo no me quiero morir como mi tata. Yo no me quiero morir así. Yo no me quiero morir así. Yo no me quiero morir así. Hay que tener resignación, Porfirio. Ha sido la voluntad de Dios. Señor cura, y cuando uno se muere, ¿qué pasa? Pues, pues si has obrado bien, si no le has hecho daño a tu prójimo y has cumplido con la iglesia, ¿irás al cielo? ¿Y allí qué? Ahí no hay penas, ni dolor, ni hambre. Ahí gozarás de eterna dicha. ¿Y pa' siempre en el mismo lugar? Allá no pensarás en eso. Entonces es mejor conocer el mundo antes de estirar la pata. Porfirio, si Dios te puso en este pueblo, es porque algo te tiene reservado. Entonces tiene razón el doctor. Solo un muerto salió uno de aquí. Buenos días, comadre. Buenos días, compadre. ¿Qué razón me da de bodio? O sea, figúrese que amaneció con tamaño piezote. Ah, qué, mi compadre. ¿No será que se las ingenió para no trabajar? No, compadre, no. Lo tiene retinconado. Nomás venga a verlo. ¿Qué fue ese bodio? Oh, ya ves, compadre, mire nomás como se me puso la pata. Está re feo, compadre. ¿Tiene retiarte a pus? Fue con la herida que me hice allá con la astilla. Yo no sé con qué se me enfeitó. ¿Con qué ha de ser? Con el aire de muerto que agarraste en el panteón, ¿verdad, compadre? Sí, sí ha de ser. Mejor te lo exprimes, compadre. Y hágale una cataplasma de hojas. Sí, eso voy a hacer. Pues yo creo, compadre, que hoy se va solo. No, está bueno. Ahí te doy una vuelta al regreso. Yo creo que pa' mañana ya estoy bien. Me voy, comadre. Vaya con Dios, compadre, que tenga buen día. ¡Vaya con Dios, compadre! ¡Vaya con Dios! 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 Qué raro. Qué raro ni qué nada. Quiero saber si no oyeron un avión de esos que hacen harto ruido y que volaba rebajito. Ah, como si no tuviera más que hacer que estar oyendo los aviones. Hoy sí cayó uno. ¿A dónde? Hasta allá, mero arriba de la sierra. Yo fui a ver, a ver si podía ayudar, pero están todos muertos. ¿Y ya avisaste a la policía municipal? No. ¿Y qué esperas? Es que tú no sabes cómo está todo eso. Hay hartas cosas re buenas. Y creo que nadie vio caer el avión. Todas pueden ser de nosotros. Pero eso sería como robar. ¿Robar? ¿A quién? ¿A los muertos? Pues sí. Y aunque ellos pues ni modo que protesten, no está bien. Nosotros nunca hemos agarrado nada de nada. Conste que si el compadre no está de acuerdo, no van a hacer nada. Pero pues si le cuento a Evodio, le voy a tener que dar la mitad. ¿Y qué con eso? ¿Cómo qué con eso? Que hay mucho dinero. Porfirio. Evodio siempre ha sido muy compartido con nosotros. Hasta te regaló su marranito para que se aliviara el tata. Está bueno. Y cuidado cómo le vais con el cuento a Nadine, ¿eh? Tarea loca. Caray, compadre. Un día que lo dejo solo y mire nomás a qué arma. ¿Pero pues yo qué? Cosas que Dios discurre. El diablo será, compadre. ¿Cómo cree que el señor va a andar tirando agrioplanos? La cosa es que ya pasó. Y nomás nosotros lo sabemos. No, no sé qué resolverle, compadre. Está de pensarse. ¿Y la comadre qué dijo? Al principio estaba rejega, lo mismo que usted. Que es que alegaba que era robo. Y no habiendo dueño que reclame. ¡Oh, seguro! Y si se hace alboroto, luego va a venir mucha gente y ya esos van a ser los aprovechados. Sí, tiene razón el compadre. Es la única oportunidad de salir de pobres, comadre. No. No sé, compadre. No me late. Oigan. ¿Y si le preguntamos al señor cura? No, pues estamos atrasados. Y a lo mejor nos sale con lo del diezmo. Y eso, pues no. Y si no les parece, pues peor. ¿Qué dices tú, Evodiu? Ah, y por el camino hablamos. Que Dios se lo pague, comadre. Está dura la subida, compadre. De gracia a Dios que no lo traje por donde yo subí ayer. Si no friega que le acomodo, compadre. Ya lo pensaste bien, Porfirio. Sí. A mí no me va a llegar la suerte otra vez tan de cerca. ¿Y cuando la gente pregunte de dónde sacamos dinero? No lo van a saber. Adiós. Yo me voy del pueblo, Evodiu. Otra vez con esas, compadre. Y si usted no fuera tan magia, haría lo mismo que yo. No, yo ni tengo dónde ir. Si el mundo R.T. grande, compadre. Y ya con dinero, pues qué. Ahí lo pensaré. ¡Jálenle, burro ojijo! ¡Jálenle! ¡Jálenle, burro ojijo! 'm Jacobs, w- Encuentada de Piazza. ¡AL!! ¡Suscríbete! Ay, compadre, qué difunterío. ¿Oh, sí? Es que estos agroplanos traen de harta gente. Vengase. Mira Porfirio, funciona Llévatela compadre, puede hacer falta 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 ¿Qué es eso, compadre? Mejor nos vamos, ya tenemos un chorro, compadre. ¿Ya poco quieres dejar todo lo demás? Pues ni modo que jalemos con todo. Claro que sí. Con unos 20 viajes que echemos a la cueva del Peñascal, nos quedamos con todo lo que quiéramos. ¿20? Pues cuando vengan por los muertos se les va a ser raro. Por eso, pues hay que escoger lo más mejor. ¡Jálele! Compadre. 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 ¡Buenos días! ¡Buenos! Ya decía yo que por aquí había cayido. ¿Cuántos muertos? Nos salvó ni uno. ¡Mira Tiburcio! ¡Un reloj! ¡Déjalo! ¡Ay, que es de los señores! ¿Dónde va a creer si nomás andamos de mirones? ¿Y eso? Pues ahí está. ¿Y usted qué sabe? ¿Para quién va a hacer todo eso que está regao? Pues... Juan Aiden, digo yo. Si cargamos con algo para nosotros, no se enoja. Mario... ¿Por qué? ¿Podemos compartir lo que haya? Pues sí. Pero esos son encargos. Llévenselos, pues. Nosotros nos conformamos con lo que quede. ¿Y...? ¿No vieron a Aiden por ahí? ¿A Aiden? ¿Ni sus luces de Aiden? ¿A nosotros por qué nos agarró cerca? Ahí en otra loma tenemos la carbonera. Ah, bueno. Pues... con el permiso. Sí. ¡Dés La de malas, Porfirio. Obvio, falta el regreso. Se acabó el agua, José. Pues si no teníamos pensado venir hasta acá, milagro que haiga. ¿Y que ustedes viven lejos? Por el rumbo de San Camilo. Uh, está larga la caminata. Sobre todo cargando tantas cosas. A mí que sería mucho más mejor que hicieran varios viajes. ¡Qué esperanzas! En un rato estarán aquí los soldados y toda esa gente chismosa. ¿No traen burros? Pues sí, pero los dejamos ahí en la carbonera. Si quieres, voy por ellos. Pues lo malo es que ya me anda de hambre. Por eso no pene, amigo. Ahí traemos tacos. Pues si nos hicieras de la merced. Seguro, para eso somos cristianos. Yo voy por los burros. ¡Divorcio! ¡Divorcio! Mejor te acompaño. No me late quedarme solo con esos... ¿Quién cuida las cosas? ¡Taca el machete! Ya ni la atrasas, Porfirio. ¿Para qué les damos de comer? ¿Por qué no? Si los burros se hubieran tenido que largar y comer las cosas. No se van a llevar nada. Echa los tacos. ¿Para qué quiere eso, amigo? No hay nada que cortar. Le estorbaba pa' caminar. Bueno, señores. Hasta que Dios lo permita. Ese amigo, ¿qué prisa lleva? Es que ya se viene la noche y el pueblo está lejos. Llevamos el mismo rumbo. Es mejor que nos acompañemos. Seguro. ¿Cuánto y más si llevamos cosas de valor? Ustedes dispensen. No era mal modo. No más que... Pues no sabía que también iban pa' San Camilo. Y por allí tienes humilde casa. Gracias. Bueno, pues vamos. Pa' que no se nos vayan con las cosas, pa' que más. ¿Ya lo pensaste, vi? Ah, rete pensado lo tengo. Si esos chismean en el pueblo lo que ha pasado, nos tuercen. Sígale, compadre, ya estaría de Dios. Sígale, compadre, ya estaría de Dios. ¿Qué, no quiere usted dormir un rato, amigo? Y era que no tengo sueño. Sí, eso pasa. ¿Y qué piensan decir de las cosas que se hallaron? Pues nada. Las vamos a guardar y ya luego las vendemos poco a poco. Buena idea. Creo que vamos a hacer lo mismo. ¿No, José? ¿Seguro? Porque si nos da por contarlo, pues... ...se van a dejar venir un montón de gentes a recoger cosas. ¿Y la policía? Eso. Es mejor tener la boca cerrada. Por nosotros no pase este apuro, que así se hará. Pues ya estamos de acuerdo. Que nadie sepa. Ni nosotros. Ni nos conocemos. Hace frío. Si quieres dormirte un rato. Yo no tengo nadita de sueño. Les digo por si quieren hacer lo mismo. Pues puede que tengaste razón. Si nos gana el sueño, no amanecemos. Ya lo sé. Si no más me estoy haciendo. Pero ese no se va a dormir. Ah, qué compadre. No más deje que les agarre el amanecido y ya verá. No más deje que se considera. No más. ¿Qué pasó? ¡No! ¡No me mates! ¿Está muerto? No, no creo. No, compadre. Mejor déjalo ahí. Pa' que nos denuncie, pero, pues, es que, así en frío. Ya nos metimos en el hoyo. Andale, compadre, que hay mucho que hacer. Pero, pues, los vamos a dejar ahí. Pues, ni modo que los entierremos, pero, pues, los van a encontrar, compadre. ¿Y a nosotros qué, Bodio? ¿Cuándo hemos venido pa' acá? No, pues, nunca. Pues, ahí está. ¡Vámonos! ¿Te fijaste en el camino, compadre? Ni un alma. ¡Ey! Naive nos vio. Gracias a Dios. No, no lo nombres, Porfirio. ¿Qué es lo que te preocupa, quisiera yo saber? Pues eso, lo que piense Dios de nosotros. Pues, ya sería muy la de malas, que nomás esos dos se hubieran petateado hoy. A fuerza hay más muertos en el mundo. Ah, Dios. ¿Y qué con eso? Pues, que así Dios no nomás se fije en nosotros. Sí. Pero yo nunca en Denante se había matado a Naive. ¿Y sigues igual? Tú no hiciste nada. Sí. Pero dejé que lo hicieras. Mire, Bodio. Esta es la primera vez en mi vida que tengo en las manos algo que valga. Si tú te hubieras puesto de por medio, ahorita estarías igualito que ellos. ¿Tanto te interesan estas cosas? Siempre fuimos probes. Pero nunca desde en Denantes me había yo sentido tan chiquito y tan amarrado. ¿Y ahora vamos a ser gentes decentes que no lo entiendes? Sí, pues. Claro, pues la mera verdad no dejo de pensar en esos dos. Pues ellos iban a ser lo mismo con nosotros, ¿no crees? No se agüite, compadre. Écheme una mano con esto, Andele. ¿Y qué vamos a hacer con los burros? Pues soltarlos. Ellos regresan solos. ¿Y si los agarró la policía? ¿Qué policía quieres que haya ahí arriba en el cerro? Ni que fueran chivos. Algo les pasó. Nunca se habían tardado tanto. Tenían que recoger todas las cosas y después ir a la gruta. No te preocupes, no pasó nada. Dios queda. ¿Y de de veras vamos a ser ricas? Pues nomás imagínate todo lo que trae en la panza un aeroplano de esos. De pérdida unos 500 pesos. ¿Crees? Cuando menos. ¡Hachis! Pues entonces sí voy a hacer que el levodio me compre otro mulcajete y un rebozo nuevo. ¿Para qué lo querés, comadre, si ya nos vamos a ir? Pues a mí el levodio no me ha dicho nada. Te lo va a decir. Ha agarrado la misma maña que Porfirio. Y ya verás. ¿Qué es? Ahí están ya. Ya llegamos. Oiga, pues ¿cómo se tardaron? Pues sí, está re lejos. A ver, ¿qué trajeron? Nada. ¿A poco? Sí, así los habíamos dicho. Todo se quedó allá en la cueva. O tan siquiera un radio para oír la música. ¿Para qué te haces? Ni nunca la oyes. Pero ahora que me acuerdo, sí trajimos algo. ¿A los dos? No. Ahí mi compadre trae otro tanto. ¿Me dejas tocarlos? No. 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 ¡Fina! ¡Fina! ¿Qué haces? ¿No me oyiste? ¿Qué haces con el dinero? Vos... Vos nomás quería contarlo. ¿Y eso pa' qué? ¿No sabes ya cuánto era? Sí. Pero como lo vi de sueños, vos al despertar creí que era de mentiras. Ojalá. ¿Qué te pasa, Bodio? ¿No estás contento? Sí, pues, pero... Pues la mera verdad. No dejo de pensar que es dinero mal habido. Pero, pues, ¿no ustedes mismos dijeron que si no lo agarraban, otros se lo iban a aprovechar? Sí, claro que sí. Entonces, ya no te preocupes. Haz lo que yo. Pensar en cosas bonitas. En todo lo que se puede comprar. Mira, Porfirio, ¿me lo compras? Está bueno, llévatelo. ¿Cómo me llevo estos? Están re buenos. Yo quiero unos zapatos. ¿Llora? Estás loco, Porfirio, ni nunca te los has puesto. Por eso mismo. Pero le van a doler los pies, compadre. Pues no, y aunque luego uno se acostumbra. Seguro, Porfirio, hay que progresar. ¿Y cuánto valen estos? Mira, por ser pa' ti, 60 pesos. Dámelos. Te lo dije, pero eres necio. Eso pasa los primeros días, pero mañana me los vuelvo a poner. Sí, hasta que te quedes cojo. Entonces, ¿cómo crees que la gente se acostumbra? Pues porque los usan desde que son chiquitos, no cuando ya se tienen tamañas patotas. No le hacen. ¿Tampoco crees que vamos a llegar de pata rajada a la suida? ¿Sigues pensando en eso? Más que nunca. Ahora no tenemos ninguna razón para quedarnos atorados en este... pueblo mugroso. Ahora tenemos re tarto dinero. ¿Y qué vamos a hacer allá? Pues lo que sea, ponemos un puesto de algo, no faltará. Pero vamos a estar re solos. Aquí por lo menos tenemos a los compadres. No, si Evodio y Fina se van a venir con nosotros. ¿Ya hablaste con él? Pues no bien, pero creo que por dentro está bien animado. Porfirio, ¿y cuándo nos vas a enseñar las cosas que sacaron? Pues no sé, la cueva está lejos y tú no estás para esos trotes ahora. Me voy despacito. Mira, si quieres Fina y yo mañana los vamos a alcanzar al monte. Sirve que les llevamos la comida y cuando ustedes terminen, los llevan a la gruta. Pues qué prisa tienes, ¿no te puedes aguardar? Pues, la mera verdad no. Tú ya sabes que somos ricos. Pero a mí como que me cuesta trabajo creerlo. Ah, bueno. Ponte de acuerdo pues con la comadre. ¿Y ahora? ¿Por qué se vinieron tan lejos? Pues ya que íbamos a ir a la gruta, mejor estar cerca. Bueno, pues vamos de una vez. ¿Qué, qué, qué caray que no trajeron la comida? ¿Seguro? Pero mejor en la gruta comemos ya todos tranquilos. No, no, ningún de eso. Ustedes nomás andan ahí a la araquienta, yo uno que ya trabajó, ¿tiene hambre? No, yo no. ¿Qué te pasa pues? No, nada. Es temprano y todavía no tengo hambre. Bueno. Ya ganaron, vamos a la gruta entonces. Hachis, esto está re oscuro, ¿no? Oiga, ¿y si a alguien se le ocurre entrar? Ay, ¿qué iba a venir a hacer hasta acá? No, nunca sabe. Yo creo que sería mejor que lo entierren todo. Ahí veremos, ahí veremos. Síganle, síganle. Ya vamos, ya vamos, compadre, no más, no más refugio. ¿Y cómo vamos a sacar las cosas? Con los burros, aquí pasan re bien. Síguele. Síguele. Ahí está, pues. ¿Qué, pues? ¿Para qué tanta laraca, para quedarse ahí parado otras nomás? Ahí está todo. ¿Qué, pues? ¿Qué? ¿Ya vistes esto, Rita? Y está bueno para cuando vayamos a la ciudad. Pero no está completo, Bodio. Le falta lo de arriba. Porque, pues, ni modo que lo lleve uno así, con todo al aire, ¿no? Ay, hijos. ¿Qué chispa te ves? ¿Qué, comadre? No, no podemos llevar nada de aquí. Entonces, ¿de qué sirve que se lo hayan encontrado? Tenemos que esperar unos días, ten paciencia. Oye, ¿y todo esto serán de esas, de esas muy caras? Seguro, comadre. Si eran muertos retefinos. ¿Me lo puedo llevar para la casa? Seguro, ya lo vi y yo lo traje para el chamaco. A ver, comadre, ¿qué es? Mira. Ay, qué chulo está. Pero está sucio de aquí. Es sangre. No son normales esos dolores, Rita. ¿No será que has trabajado demasiado? ¿Dónde va a creer, doctor, si con trabajo se hace la comida? ¿O será que ayer caminé en Ritiarto? Acuéstate ahí. Al revés. ¿Eh? Al otro lado. Ah. ¿Y no se irá a cuatrapear el chamaco, doctor? No, Porfirio. Ni pensar en eso. Pero deben andar con cuidado. ¿Se acuerdan nomás lo que le pasó al hijo de mi compadre, Bodio? Eso era distinto. Bien. No parece que haya nada normal. ¿Lo verás? Sí, pero... Quiero volver a examinar a Rita el próximo mes. Pues, ¿pa' qué? Entonces ya no estemos aquí, doctor. Nos vamos pa' la ciudad. Siempre te vas a salir con la tuya, ¿verdad? Sí, no es por mí. La cosa es que el chamaco vive en otro lugar, que... que no crezca como un animalito, que estudie. Bien hecho, Porfirio. Ojalá todos pudiéramos hacer lo mismo. ¿Y usted por qué no se va tan bien, doctor? ¿Yo? Por miedo. ¿Cómo, cómo? Sí. Me falta valor para pelear y empezar de nuevo. El miedo es como una jaula, Porfirio. Y cuando uno es cobarde, se queda atrapado dentro para siempre. Ahí está, Rita. Dígale eso, doctor. Dígale eso de que aquí todos estamos muertos. Más que muertos, acobardados. ¿Sabe, doctor? Yo no quiero que cuando mi chamaco nazca, usted piense que es el hijo de un salvaje. No, Porfirio. De tu hijo, nadie va a pensar eso. ¿Así que el doctor está de acuerdo? Claro. Y creo que hasta me tiene envidia. Y me dijo que en la ciudad pueden atender mejor a Rita. ¿Y qué tiene, pues? Pues no me dijo, pero me late que el chamaco viene atravesado. ¿Y para cuándo nos vamos a largar, Porfirio? Vamos a esperar otros diez días. Luego vendemos las cosas y a entonces sí nos vamos. ¿Sabes qué, Porfirio? Ayer estaba pensando si no sería bueno irme a confesar. ¿Y qué pecado? Justo. Yo, la mera verdad, no, no estoy en paz. Aguántate, compadre. ¿Va bien eso de ponerse a mano con Dios? Pero espérate siquiera que vendamos las cosas. Adiós. ¿Y eso pa' qué? Yo conozco al cura. Si le cuentas va a decir que hay que devolver todo lo que agarramos. Y ya vendido, ni modo de devolver. ¿Será? Me canso. Además, de todos modos, te tiene que perdonar. A eso está. Tienes razón. ¡Porfirio! ¡Porfirio! ¿Qué traes? Fíjate que llegó al pueblo, rete harta gente. Policías y fotógrafos. Diz que ya dieron con el aeroplano. ¿Cuándo fue eso? En la mañana. Hay un montón de coches. Hacen una bulla que pa' qué te cuento. Pues tenía que ser. ¿Y ahora qué? ¿Qué de qué? Pues nada. Nosotros ni sabíamos que había caído el aeroplano. Listo, mi mayor. Ya está ahí la brigada del rescate. Bien, capitán. Salimos dentro de media hora. ¿Y sus guías? Ya fueron a buscarlos. No han de tardar. De orden para que esa gente vuelva a su trabajo. Aquí no hacen más que estorbar. Ahorita mismo se los despacho. De los periodistas se las arreglan como puedan. Pero ninguno va a venir con nosotros. No sea que se compliquen las cosas. A ver, señor secretario. Despácheme toda esta gente. Todos ustedes a sus casas. No es nada que les importe. ¡Vámonos! Órale. Vámonos. Vayan a sus casas. ¿No oyeron? Tú, fuera de aquí. Vámonos. Oís tú, Colasi, ¿qué tanto argüende? Pues casi nada. Que se cayó un avión en el cerro y ahí rite harta gente muerta. Si cómo lo supieron. Pues eso sí, quién sabe. Pero anduvieron dando vueltas aquí unas avionetas. Esas fueron las que lo encontraron. Y ahora van a traerlos. Mira, hombre, qué cosas pasan. ¿Por qué no te ofreciste como guía? Van a pagar muy buenos centavos. ¿Yo? Sí. Pero si yo ni nunca he subido hasta arriba de la sierra. Pues porque no has querido. Está re lejos para allá. Y luego se pierde uno. A ver, control de socorro alpino. Central de socorro alpino. Aquí tu patrulla en servicio. Tu patrulla en servicio te llama. Patrulla en servicio te llama. Se ha localizado el aparato. El aparato se ha localizado. XZB. XZB. No existen supervivientes. No existen supervivientes. Estamos trabajando. Estamos trabajando dentro del aparato. Mi mayor, con la novedad de que hay otros cadáveres más abajo. ¿Qué cosa? Aquí este vecino los encontró. ¿Son pasajeros del avión? Pues no creo, señor. Porque traen huaraches. Pa' mí que son carboneros. Por lo que este hombre dice, mi mayor, parece que se trata de un asesinato. Arretearte sangre. Se me hace que los mataron a machetazos. Mire, capitán, tome cuatro hombres y vea eso. Hemos de averiguar de qué se trata. Nomás eso me faltaba. ¿Qué tanto mira, Cebodio? Nada. ¿Me gustaría saber qué tanto pasa ahí arriba? Ya lo sabes. Han de estar recogiendo los muertitos. Ojalá fuera solo eso. Oye, Porfirio, ¿y si fuéramos a asomarnos? No, compadre. Es como decirles que tenemos una preocupación y que ya sabemos el camino de su vida. ¿Y qué? ¿Debe haber reteartos mirones? O sea, ya ellos. A lo mejor, esos fueron los que se robaron las cosas, ¿no? Sí, eso debe ser. ¿Cuál es el problema, capitán? Perdóneme que lo haya hecho bajar mi mayor, pero creo que encontramos algo importante. Mire usted. ¿Los asesinaron? Sí, pero eso no tendría nada que ver con lo nuestro. Vea esto. Y al otro le encontramos esto. Pues estos llegaron antes que nosotros al avión. Sí. Y los que mataron a estos, también. ¡Alto! Oye, ¿no sabes si alguien del pueblo vio caer el avión? ¿Qué avión, señor? No, mayor, nunca los había visto. ¿Seguro? No son de este pueblo. Además, aquí no ha desaparecido nadie. ¿Y qué otros pueblos hay por los alrededores? Está San Francisco, Casa Onda, La Marquesa, La Paz, hay muchos. Pues habrá que investigar en todos. ¿Por qué creen que tienen que ver con el avión? Porque traían todo esto. ¿Y ustedes creen que alguien los mató para robarlos? Pues no hay otra explicación. O se pelearon por el botín, o pasó lo que usted dice. Bueno, pero suponga que solo dieron con una maleta que cayó lejos. Pero si todo el equipaje está esculcado. Las cerraduras rotas o abiertas con su propia llave. Es un caso muy claro, ¿no? Bueno, pues usted dirá qué hacemos. No podemos perder el tiempo. Vamos a enviar los cadáveres a la capital. Mientras usted puede empezar las investigaciones para averiguar quiénes son esos dos. Nosotros mandaremos gente para que sigan las pesquisas. Nada más necesitamos saber quién se hizo rico de pronto. O quién anda por ahí vendiendo los objetos robados. Esos no se nos van a escapar. Le doy mi palabra. Pero si es eso lo que estábamos esperando. Que vinieran a recoger los muertitos. Sí, pero yo nunca creí que se iba a armar tanta boruca con soldados y toda la cosa. ¿Por qué no? O sea, a lo mejor había un disjunto importante. Pues ahí está. ¿Ahí está qué? ¿A nosotros qué nos va o qué nos viene? ¿No, comadre? Pues yo digo que sí. A nosotros que nos vean lo que ellos hagan. Pues seguro. Y la boruca ya se acabó. ¿Y si se hubieran dado cuenta de algo? No se hubieran ido. Andarían por ahí pregunte y pregunte. ¿Y por qué mejor nos esperan? Total. Sé que vender las cosas da lo mismo ahorita que dentro de un mes. No, yo ya no me aguanto aquí. Mientras más pronto vendamos las cosas, mejor. Tiene razón el compadre, Bodio. Si nos hemos de ir, pues cuanto antes mejor. Está bueno. ¿Y para dónde jalamos? Yo digo que para San Blas. Allá hay mucha tienda. Y si salimos mañana, agarramos día de plaza. Está bueno. Mañana, pues. Párele, compadre. ¿Y ahora qué? Miren nomás. Miren nomás qué escondido se hizo. Por entre la leña se ven todas las cosas. En eso estaba pensando yo, Porfirio. ¿Qué hacemos si alguien nos quiere comprar leña? ¿Eh? Ah, qué mi compadre tan zorrillo. Pues no se la vendemos. ¿Y cuánto vamos a pedir por todo esto? Porque yo sepa lo que valga. Primero vamos a echar un ojo a las tiendas y a preguntar. Y luego cuando sepamos, entonces a vender. ¿En todo piezas, Porfirio? ¿Cuál debe ser? ¿Eh? ¡Jálele, burro, hijo! ¡Jálele, burro, hijo! Mira, compadre, hay una de esas cosas que ni sabemos qué es. ¿La ricara? Deja preguntar. ¿Y qué, pues? ¿Qué es que es para rasurarse? ¡Achis! ¿Cómo, cómo? No, quién sabe. Tanto como eso no pregunté. ¿De dónde lo sacaron? Es de mí, compadre. A mí me lo dio un amigo mío, el doctor del pueblo, por unos trabajos que le hice. Y yo, pues, ¿pa' qué lo quiero? ¿Tiene factura? ¿Cómo no? Tiene de todo, ¿no ve que es nuevo? No me has entendido. Te hablo del papel donde dice que este aparato es tuyo. Ah, no, papel de esos no me dieron, no. Uh, pues así está difícil. Les doy 500 pesos por él. Usted de al tiro nos ve muy indios. Ahí tiene las mismas cosas y las da más caras. Claro, algo me tengo que ganar. Pero no tanto, no la trase. Todo lo que vendo aquí tiene factura. ¿Y eso pa' qué sirve? Pa' saber que no son robadas las cosas. ¿A poco cuando regalo un marrano tengo que dar papeles? Está bueno, denos el dinero. No debiste venderle nada. No más esto, luego vamos a otra tienda. 50 pesos. Y que estuviéramos muertos de hambre, ¿a poco cree que no sabemos lo que vale? Valer puede valer mucho, pero este está usado. ¿Quién dice? Mire, está rayado aquí del cristal. No van a encontrar quien les dé más por él, ¿eh? ¿Cómo hicieron para conseguirlo? Dame el dinero. ¿Y ahora qué, compadre? Pues no sé qué hacer. Yo creo que en todas partes va a ser lo mismo. Pues sí, con eso de las fanturas se ha puesto re difícil. De haber salido las hubiera buscado ya en el avión, pero pues yo no vi de nada. Y luego ya vistes al... ...al de la tienda casi casi nos llamó rateros. ¿Qué hacemos, compadre? Vamos a regresar. Y luego las cosas. Con el dinero que tenemos ya nos podemos largar del pueblo y luego en la ciudad va a ser más fácil vender. Vamos. Yo me sigo, Porfirio. Y tengo apuro por ver a la fina. Ándale, compadre. Dígale que prepare sus chivas para irnos. Le di ya su dinero, cabal. Bueno, hasta mañana, compadre. Adiós. La bien, Rita, soy yo. ¿Cómo se tardaron? Es que estuvo re difícil la vendida de las cosas. ¿Y eso? Son re re je goceos de San Blas. Nomás te digo que no pudimos salir de todo. Mejor. ¿Qué cosa? Es que tú no sabes lo que pasó en el pueblo. Estoy re demortificada. Regresaron otra vez los policías. Ah, ya me estabas asustando. Pues era para recoger lo que dejaron. ¿Qué recoger ni qué nada? Anduvieron preguntando a todo el mundo. ¿Y qué preguntaron, pues? Afígurate que encontraron unos carboneros muertos. Es que traigan cosas del avión. Pues yo no vi a nadie. Pues habrán llegado antes que tú. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Mejor que sospechen de ellos. Al fin ya están muertos. Es que andan buscando a los que los mataron. Porfirio, yo tengo mucho miedo. ¿Miedo a qué? Si ya nos vamos a ir de aquí. Ya antes de lo que ellos se afiguran. Que no vi nada. Que no vi nada. Que no. Ya se los dije. Tu casa está muy cerca de ese lugar. Tuviste que verlos. ¿Y por qué? Yo siempre jalo para el otro lado. ¿Para cuál otro lado? Para el otro lado. Del lado para donde usted quiere que jale. Déjenlo ya. No fue él. Se los aseguro. Yo lo conozco bien. Es gente buena. Las gentes buenas también hacen cosas malas, señor presidente. No este. Yo respondo por él. Puedes irte. Gracias, señor presidente. Gracias. Estamos como al principio mayor. No tanto. Por lo menos sabemos que esas gentes eran de San Camilo. Sí, pero eso no ayuda en nada. Los que mataron a esos carboneros pueden ser de cualquier pueblo de las cercanías. O incluso de un lugar muy retirado. Estaremos con ellos en cuanto pretendan vender los objetos robados. Lo más probable es que se espere en una temporada. Usted no conoce a esa gente, compañero. En cuanto tienen dinero, las manos les pican por gastarlo. Sí, pero para vender todos esos aparatos modernos, relojes y demás cosas, pues solamente en San Blas. Pues sería bueno avisar a la presidencia municipal para que notifiquen a los comercios. Buena idea, capitán. Buena idea. Caray, mayor. ¿Le envidio el aplomo? Está usted muy seguro de que los vamos a agarrar, ¿verdad? Le apostaría un brazo. Tarde o temprano van a cometer un error y nosotros vamos a saberlo. ¿Quién? ¿Quién es? Soy yo, Coman. Compadre, ábrame. Evodio. Evodio, te habla el compadre. Que te hable el compadre. ¿Qué pues, compadre? Ábrame, compadre, que tenemos que hablar y tiene que ser ahorita. ¿Ahoritita? Pásenle, compadre. Siéntense por ahí. Ustedes han de dispensar. Buenas noches, compadre. ¿Qué pues, compadre? Afigúrense que llegaron unos policías ya no haciendo preguntas en el pueblo. Ella, Fina, me había contado. A mí me late que no tardan en dar con nosotros. ¿Y entonces, compadre? Pues, ganale tiempo al tiempo, compadre. Tú dices de juirnos. ¿O qué otra cosa? Así pa' cuando averigüen, ya estamos bien lejos. Sí, creo que no hay otra. Mañana pasado tenemos que salir. ¿Qué mañana pasado? Ahorita mismo. Vistan si nos pelamos. ¿A que el compadre ya ni la muela? ¿O dónde va a creer que ahorita voy a empacar todas las chivas? ¿Cuáles chivas? Lo único que nos vamos a llevar es lo opuesto. Y el burro pa' jalar con todas las cosas del avión. Va, pues ya luego mis cosas. ¿Vos qué tienes que tanto valga? Además, en la ciudad nos van a comprar todo nuevo. ¿Verdad, Porfirio? Seguro. Y apúrense pa' estar antes del mediodía en la gruta. ¿Qué te pasa, Rita? Unos dolores re fuertes. ¿Y ahora? Ay, compadre, pues que la comadre ya empezó con los dolores y deben de ser del chamaco. No le hagas. Estos no son momentos pa' esas cosas. Aguántese. Ya se me está pasando. Vámonos, pues. Vámonos. ¡Burro! Cuando salgamos de aquí, ¿pa' dónde jalamos, Porfirio? Tenemos que echarnos toda la sierra hasta caer luego allá en Villalta y allá agarramos el tren. Pero esto está re lejos, compadre. Pues sí, pero es la única manera de que no nos agarren los policías. Pues son como cuatro días a buen paso. Sí, y además puro desierto. ¿Ya pisaste sin el agua? Sí. Ahí llevo mi guaje, está grande. Ahí lo llenamos en el arroyo y luego a ver cómo lo repartimos. No, compadre, ni lo sueñes. Llevar todo eso. Ese burro se va a caer de cansado en el camino. Pero ni modo de dejar todo esto, vale mucho dinero. Pues ya llevamos bastante, Porfirio. ¿Qué bastante? Llévate esto. Está pesada. Por mi modo, y vámonos. ¿Y todo eso? No, pues es mi parte. Yo prefiero dejarlo. Éjelo ahí, compadre. Total, pues usted que pierde. No, ni lo sueñe, compadre. Esto no lo suben los animales. No, pues puede que no. Pero más adelante hay un paso y está más bajo. Sí, pero eso nos va a dilatar un día más. ¿Y qué león qué? ¡Bordio! Ya no puedo más. Vamos a descansar. Ya párale, compadre. ¡Miren! ¡Vengan! ¡Vengan a ver esto! ¡Vengan! ¿Y es eso lo que te da gusto? En Tavío tenemos que atravesar el desierto. ¿Y qué? Ya no nos agarraron aquí. Ya no nos agarraron nunca. Párate, Porfirio. Los animales ya no pueden con su alma. Sí es cierto, compadre. Se van a caer muertos. Mejor descansamos un rato. Está bueno. ¿Cómo te sientes, comadre? Pues mal. Las piernas ya no me sostienen. Sería bueno que nos quedemos aquí hasta la noche. Porfirio no va a querer. ¿Qué le pasa al compadre? Está rete cambiado. Pues la preocupación que trae. ¿Y dónde está la petaca roja? Me lleva. Se nos cayó y ni nos fijamos. ¿Qué más da, Porfirio? Tenemos demasiadas cosas. ¿Qué no te das cuenta que valía mucho dinero? Bueno, lo bueno es que ya dimos un buen jalao. Pero todavía pueden alcanzarnos. ¿Y por qué no aprovechamos para comer? No, tenemos muy poca comida. Hay que aguantarse. Pero pues así no vamos a aguantar. Yo me estoy muriendo de hambre. Ya les dije que no. ¿Qué? ¿A poco creen que yo soy de palo? Pero si comemos ahorita, luego nos vamos a morir por ahí. Pues estamos a tiempo de jalar por otro camino. Aquí yo soy el que dice lo que tenemos que hacer. Ahora, Porfirio, no te encabrites. Pero pues todos tenemos derecho a decir lo que piénsemos. Mire, Bodium. Ya te expliqué las razones por las que yo quería salirme del pueblo. Para que no seamos animales, como dice el doctor. Para conocer mundo. Y para que mi hijo no sea como nosotros. Que hasta ladrones resultamos de pilón. ¿Y eso qué tiene que ver con que comamos ahorita? ¿O es que no vamos a hacer una tarugada para que tengamos que regresar y nos agarren? Si yo no decía eso... ¡Ni eso ni nada! Y si no te gusta cómo estoy haciendo las cosas... ¡Pos agarra tus cosas y lárgate! ¡Porfirio! No le haga caso, compadre. Anda tras tu pijado. ¡Porfirio! ¡Porfirio! No saben la aventura que fue. Interrogamos a todos los comerciantes. Los que los vieron coincidieron completamente en la descripción. Así que son dos. Y son compadres y no son de San Blas. Pues este es el pueblo más cercano a San Blas. Bueno, esa gente camina mucho. Puede ser de muy lejos. El relojero les oyó decir que llegarían de noche a su pueblo. Esa distancia no puede ser otra que la de Río Seco para allá. Pero nadie oyó sus nombres. Uno de ellos debe llamarse Poncio, Porfirio o Ponciano. Esperen. Esperen. ¿Dos compadres y uno de ellos Porfirio? Sí. Aquí hay alguien con esas señas. ¿Quiénes son? Dos leñadores. Viven lejos del lugar del accidente. Pero como ellos van diario al monte. Capitán. A la orden, mi mayor. Que le den las señas de esa gente y tráigalos aquí de inmediato. Sí, mi mayor. Bueno, no lo den todavía como un hecho. Es una idea que se me ha venido a la cabeza. ¡Miren! Evodio. Rita, fina, miren. ¡Agua! 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 No, 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 no. Se fueron. ¿Qué cosa? Se largaron de nuestras propias narices. Maldita sea. Es gente buena. A lo mejor nomás fueron a cortar leña. Ellos a veces se pasan la noche en el monte. No, no están las mujeres tampoco. Ni los animales. Está todo revuelto. Encontramos las puertas abiertas. Seguramente cuando empezamos a interrogar a las gentes, se asustaron. Pero no pueden estar lejos. Capitán, avise a la capital y que nos manden ayuda. Necesitamos organizar patrullas para seguirlos. Sí, mi mayor. Compadre, comadre, llevó y encendió la fogata. Vénganse. Ya vamos, comadre. Llévese los burros y amárrelos por ahí. Sí. Ahora sí, Rita. Con esta agua ya no vamos a pasar a puros. Estás contento, ¿verdad? Pues seguro. El agua era lo que más me preocupaba. Porque el hambre como quiera se aguanta. Pues qué tanto es el dinero que traemos. Si no es el dinero. Bueno, yo me iría aunque fuera sin las cosas. Pero desde que salimos del pueblo, estoy sintiendo acá una cosa rete rara, como una alegría re fuerte. Ya no te aguantabas en el pueblo. Ya no me aguantaba ni yo. Estábamos como amarrados, Rita. Y ahora no. Ahora ya no tengo miedo de jalar para donde sea. De verdad que estábamos presos, como decía el doctor. Pues sí, ¿verdad? Y ya nos escapamos, Rita. Ya nos salimos de la jaula. Rita. Rita, ya amaneció. Compadre Bodio. Compadre Bodio, despiértese, que hay que seguirle. Ay, es que frío hizo anoche. Sí, pero luego al rato no vamos a aguantar el calor. Y aparece. Evodio, Evodio, Rita, vengan. Me lleve el diablo. Evodio, Evodio. ¿Qué pasó? Se fueron los burros. ¿Cómo que se fueron? Se fueron los burros. ¿Y ahora cómo vamos a llevar todas las cosas? A ti te los encargué. ¿Qué les hiciste? Pues nada. Nomás los traje para acá. Te dije que los amarraras. ¡Idiota! ¡Taruga! ¡Déjala sin joder! Compadre. ¡Sí! ¡Déjala sin joder! ¡ architecture, mira! ¡No! ¡Ah! ¡Déjala sin joder! ¡No! ¡Aquí! ¡No! ¡Déjala sin joder! ¡Sí! ¡bb Hoje! ¡Déjala sin joder! ¡Déjala sin joder! Mike, dice fíj JC. ¡Déjala sin joder! ¡Déjalo sin joder! ¡Déjala sin joder! Suéltalo, Porfirio, suéltalo, compadre. No vuelvas a golpear a mi mujer. ¡Ebordio! 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 ¡Asesino! ¡No se mueva, comadre! ¡No se mueva! Se lo digo en serio. ¡Asesino! Los jeeps pueden ir por esta carretera hasta el borde del desierto. ¿Y usted cree que ellos se hayan metido por ahí? Es probable. Mi mayor. Ya tuvimos respuesta de la capital. Nos envían un helicóptero de la policía. Perfecto. Esté pendiente de su llegada. Con él va a ser fácil explorar el desierto. ¿Y las patrullas? Salieron todas hace media hora. Toda el área está ya cubierta. Mire, capitán. Mándeme un jeep con tres hombres a este punto. Pero no está eso del otro lado de la sierra. Sí. Aquí empieza el desierto. Si el helicóptero los localiza ahí, quiero estar prevenido. Los vamos a hallar pronto. Tengo, Dios. Tengo... Tú. Gracias. Si los localiza, regrese de inmediato donde está el jeep de Torres. Entendido, mi mayor. No más que busque en la sierra. Allí mismo los encuentra, en la bajadita. Me imagino que la carretera debe ser visible desde el aire. Suerte, capitán. A la orden, mi mayor. Mira, capitán, si se le echan la noche encima, reúnase con los del jeep. Y no regresen hasta que no me traigan a esos tipos. ¡Gracias! 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 Porfirio, no puedo más. Porfirio, porfirio... ¿Y ahora? ¿Qué tienes? ¿Por qué lo hiciste, Porfirio? Era tu amigo. Pero él me iba a matar, ¿no lo viste? Quitó por culpa de la vieja fregada esa. Todo lo que tuvimos que dejar por la falta de los burros. ¿Es en lo único que piensas? ¿En el dinero que perdiste? ¿No te duele el corazón haber matado Evodio? Ni lo menciones. Ya es mejor olvidarse de eso. Tú y yo, pues que sí. Pero ella no va a olvidar nunca. ¿Y la comadre? ¿Puede ser una necesidad? Esa ya se escapó. ¡Porfirio! 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 ¡Puede ser una necesidad! ¡Suscríbete! 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 Si va... a regresar pa' denunciarnos. Te doy mi palabra que si se ha quedado con nosotros no lo hubiera matado. ¡Era mi comadre! ¡Nos queríamos tanto! Si esto no es cosa de juego, Rita. Llámate un hombre y si me agarran me enchiquieran pa' toda la vida. ¿Y ahora de qué nos va a servir el dinero? No vamos a ser felices nunca. No digas eso, Rita. Nos vamos a ir a la ciudad. Ahí todo va a ser más bonito. Vas a tener todo el dinero que quieras y... piensa en el chamaco. En el chamaco estoy pensando. ¿Por a qué le voy a decir? Que su padre es un asesino. ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Dile eso! ¡Pero dile que fue por él! ¡Para que no naciera un pueblo desgraciado! ¡Para que fuera un agente decente! ¡No es cierto! ¡Eso no es cierto! ¡Es por tu culpa! ¡Por tu maldita maña de irte a otro lado! ¿Por qué quieres ser rico? ¡Sí! ¡Qué mal hay en eso, Rita! Eres como otra gente. Todo cambiado. Ya ni te conozco. Ya ni te quiero. No, Rita. Mira nomás qué cosas dices. La pura verdad, Porfirio. Ya no te tengo ley. Ya te miro. Y nomás pienso en las gentes que has matado. Quédate tú solo con todas las cosas. Esas que valen tanto. Yo me regreso. ¿Y qué te crees? ¿Que yo estoy pintado? ¡Tú eres mi mujer! ¡No es cierto! ¡Yo era tu mujer cuando eras bueno! ¡Pero me engañaste! ¡No me dijiste que habías matado a los carboneros para robarles las cosas! ¡No me dijiste que podías matar gente así de fácil! ¡Como tumbar árboles! ¡Rita! Sí, Porfirio. Sabía que lo ibas a hacer. ¿Qué esperas? ¿No te vas a ir? Mira, Porfirio. No te importa que yo me vaya. Lo que te preocupa es no tener quien te ayude a cargar las cosas. Pero muerta... tampoco te puedo servir. ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.